Bueno, les cuento que Prosperidad Social acaba de publicar un boletín oficial donde habla sobre el pago de renta joven, el segundo ciclo y el tercer ciclo se pagará el mes entrante. Ha dicho lo siguiente, en julio la entrega de los incentivos correspondientes al segundo y tercer pago de renta joven. Estas son las cuatro cosas que debes saber sobre los ciclos de entrega de transferencia. Para el segundo ciclo programado, para la segunda semana de julio se entregarán los recursos a los beneficiarios de las instituciones de educación superior por los conceptos de permanencia excelencia del segundo semestre del 2023. Para los aprendices del SENA en el periodo de verificación es de diciembre del 2023 y enero del 2024. En la última semana de julio el programa entregará la transferencia monetaria condicionada correspondiente al tercer ciclo del año para las aprendices del SENA del periodo verificado febrero y marzo. Los recursos relacionados con el reporte de matrícula del primer semestre del 2024 para los beneficiarios de las instituciones, o sea las ideas, serán entregados en el ciclo cuarto del presente año. Entonces lo reciben por David Plata, bancarizado por Giro, Reval, Efectiv, EO.re, que se pueden manejar por eso y esos son medios de pago. Entonces ya saben en el mes de julio la segunda semana se entregará el segundo ciclo y el tercer ciclo la última semana. Esa es la información que acaba de dar Prosperidad Social.